Aquí tú esto gay. Y, yeah. Aquí está tu río, tú esto gay. Ahora. Tú esto gay. Lo tengo caminando por el lepre, wey. Y lo de. Ahora. Los mexicanos me dicen, coño, wey. Sí, soy yo, hermano, muchacha. Te lo juro con la burra que no voy a dar, baby. Hey, yo. Se calentó. Me siento como un disco, me siento un desay. Yeah. Yo te digo, mira, mira, mira. Quiero debilitarnos. A la 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 la.